Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco. Y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos. Miedos.